Muy buenos días. A nombre de la Coordinación de Servicios Administrativos de la UNAM Campus Morelos, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro. Soy la psicóloga Evelyn Pérez y es un gusto para mí presentar esta segunda plática en torno a la acción del suicidio. Bienvenidos también a los que nos siguen en la transmisión desde el canal de YouTube. Les comento que pueden ir enviando sus preguntas o sus comentarios a través del chat y al final de la presentación del ponente le haremos llegar sus preguntas para que éste pueda dar respuesta a ellas. El día de ayer tuvimos la presencia del psiquiatra José Luis Rocha con la plática titulada El ABC del Suicidio. En ella nos comentó que el acto suicida se vuelve un recurso para cuando ya no se encuentra una alternativa, otra alternativa. También nos mostraba algunas estadísticas que nos sensibilizan por el número alto sobre personas que cometen este acto. Y entonces en lo que esto implica también, ¿no? Es decir, la situación particular de cada una de las personas que conforman estas cifras. El día de hoy contamos con la compañía del doctor Arturo Osorio Villa quien nos compartirá un tema de especial interés por la marcada relación que existe entre el suicidio y las adicciones. sobre las cuales podemos considerar que tanto las sustancias legales como ilegales ofrecen un momento de placer y desapego de la realidad que parecieran idílicos pero que sin embargo conllevan una dosis de displacer o displacer intenso en ocasiones y malestares que pueden conducir a la muerte. Y es que en algunos casos la adicción se convierte en un factor de riesgo en la aparición de conductas suicidas por lo cual es importante la intensificación de estrategias que brinden prevención, apoyo emocional y tratamiento acciones que se vuelven oportunas. Derivado entonces de la importancia de este tema el día de hoy en colaboración con la coordinación de salud mental y adicciones del estado de Morelos y la coordinación de servicios administrativos de la UNAM Campus Morelos recibimos al doctor Arturo Osorio Villa quien es egresado de la UNAM como médico cirujano y quien ha trabajado como supervisor de establecimientos residenciales para el tratamiento de las adicciones. Cedo la palabra al doctor Arturo para que nos presente de manera más profunda la relación entre las adicciones y el suicidio. Adelante y bienvenido doctor. Gracias, gracias Evelyn. Buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a las personas que me han invitado a esta charla pero sobre todo agradezco a todos ustedes del otro lado que me ven y me escuchan. Muchas gracias por compartir pantallas. Hablar de suicidio y adicciones no nada más de drogas. Veremos adelante que hay otro tipo de adicciones. Básicamente me voy a enfocar en la sustancia. Sin embargo, hablar de suicidio y adicciones es un tema bastante complejo. Ayer escuchaba una pregunta de la audiencia al doctor Rocha en donde preguntaban ¿cuál es el tratamiento del suicidio? Y me dejó la reflexión, pues el suicidio no es una enfermedad, por lo tanto no tiene un tratamiento, es un constructo, es un continuo. Entonces el suicidio viene siendo el punto visible de un iceberg, de una problemática con muchas aristas. Entonces, visto así, esta pequeña revisión bibliográfica que hoy les presento ha encontrado algunas dificultades, obviamente empezando por el tiempo, para hacer un trabajo mucho más extenso se requiere mucho más tiempo, para hacer un trabajo de investigación bibliográfica a nivel internacional. Sin embargo, no quisiera que esta presentación fuera un volumen de estadística, de tablas, de gráficas y de letras chiquitas que a veces en las presentaciones no podemos ni siquiera leer. Yo quisiera y propondría a todos ustedes, si me lo permiten, que esta charla sea un prolegómeno de una reflexión profunda que podamos hacer en cuanto a la ideación suicida, al intento suicida, al suicidio consumado y al uso de sustancias. Yo tengo algunas reflexiones que me ha dejado esta pesquisa que he hecho en estos días y antes de empezar yo quisiera compartir estas reflexiones porque lo único que yo solicitaría es como Buenaventura para mí es que ustedes también pudieran reflexionar al respecto al final de esta charla. Entonces, empezando por lo siguiente, hablando de estadísticas, las estadísticas para mí representan un espejo de la irrealidad, no de la realidad. Es decir, trataré de explicarlo brevemente. Alrededor del 80% de países en el mundo son los que informan a la OMS de las tasas de suicidio. Tal vez la muestra sea grande, probablemente sea confiable. Sin embargo, estos mismos países, en su mayoría, no reportan la realidad. Ahora, explico, si nos vamos solamente a nuestro país, a México y nos ubicamos en lugares lejanos en donde los alineamientos sanitarios no se llevan a cabo, por el estigma que el suicidio tiene, pues obviamente esas muertes van a ser acalladas en la causa y entonces esas muertes ya no forman parte de las estadísticas. Ahora bien, si nos vamos a las grandes ciudades y aún pensando en el suicidio como un problema estigmático de la sociedad, vamos a encontrar también que los certificados de defunción pudieran señalar otras causas de muerte y no exactamente de suicidio. Entonces, considerando que no todos los países reportan las estadísticas a la OMS y considerando estas cosas, pues pienso que las estadísticas deben de ser tomadas con cierta precaución. Por otro lado, en esta pequeña revisión que he hecho, casi no encuentro artículos que hablen sobre autopsias psicológicas en los casos de suicidio consumado. Tampoco encuentro, salvo algunos casos muy limitados, referencias sobre análisis histopatológicos, historios químicos, estudios de imágenes. Probablemente encontremos algunas imágenes en el caso de la doctora Nora, Nora Borgman, que es la directora del NAIDA, del MIDA, del Instituto Nacional de Abuso de Drogas en Estados Unidos, que es una precursora en las imágenes en cuanto a adicciones, pero aún no tengo ninguna imagen, al menos no detectada, de adicciones y suicidio. Entonces, es difícil integrar causas, efectos, para poder ofrecer un análisis más concreto. Y hablando de adicciones, una reflexión que fue de las más intensas para mí fue el hecho de que, hablando de adicciones, la cosa se pone tristemente peor. ¿En qué sentido? Seamos honestos, en algunos sectores de la sociedad, las adicciones siguen siendo o siguen viéndose como un problema de viciosos y no como una enfermedad. Es decir, esto provoca que los adictos sean solamente un estorbo para esa misma sociedad que los considera muchas veces escoria. Al pensar en los recursos que tenemos para la rehabilitación y para la prevención del suicidio, yo pienso que todavía faltan muchos programas y muchas herramientas para invertir y evitar prevenir el suicidio, que es lo único que podemos hacer, prevenirlo. Y aquí viene la pregunta, bueno, ¿qué programas hay para prevenir el suicidio en esas familias que quedan? Tomando en cuenta que el tener un familiar suicida en la familia implica un gran factor de riesgo para los que quedan. ¿Qué apoyo psicológico se les da? ¿Qué apoyo psicosocial tienen? ¿Tenemos programas al respecto? En algunos países, tal vez sí, sobre todo en países europeos, pero aquí en México me parece que todavía no. Entonces, aquí viene otra reflexión. Bueno, cuando escuchamos algunas ponencias de los psiquiatras en cuanto a los trastornos mentales, una de las diapositivas que nos ponen generalmente es cuánto tiempo tarda un paciente en recibir ayuda, un paciente con trastorno mental, un paciente psiquiátrico. Algunos dicen que de 8 a 10 años, otros se van hasta 14 años, desde que enferman hasta que reciben la primera atención. Y la pregunta es, en ese intercurso de tiempo, en ese lapso, ¿cuántos pacientes con trastorno mental, antes de recibir la atención, se suicidan? ¿Hay algo que podamos hacer para ello, para resolver y para pervenir? Queda de tarea para todos nosotros. En la práctica común, cotidiana, escuchamos en las clínicas, en los establecimientos de ayuda mutua, que hay adictos que intentaron quitarse la vida con una sobredosis de su consumo. No hay manera de saber si estas víctimas fatales por sobredosis fue algo intencional o fueron meros accidentes. Y aquellos que sobrevivieron a su primer intento en mayor o menor cantidad seguramente forman parte de las estadísticas finales cuando llega la recaída. Es decir, no hay protocolos, a excepción del año de seguimiento que indica CONADIC para establecimientos residenciales en la atención de las adicciones. No hay protocolos realmente que nos permitan hacer un seguimiento adecuado. Entonces, estas reflexiones se las comparto porque realmente sí es un problema de salud pública y como iremos viendo en el curso de estas proyecciones, nos vamos a ir concientizando, espero yo, en el tema del suicidio como algo realmente preocupante. Entonces, podemos entender que hablando de suicidio, tanto el suicidio como la sobredosis constituyen dos de las principales causas de muerte prematura en la población joven. Esto es un estudio de varios reportes y sin embargo, esto es de Fernández Quintana y colaboradores. ¿Por qué me enfoqué al inicio de la charla en sobredosis? Porque, la verdad, en la consulta que tenemos cotidianamente con pacientes adictos, yo encuentro la referencia bastante frecuente de pacientes sobrevivientes al intento de suicidio que utilizaron su misma droga para causarse la muerte en el momento de desesperanza. Más que en un impulso, fueron cosas planeadas y son sobrevivientes de estos intentos. Yo preguntaría, pues si hay un cadáver, está bien, cañón, preguntarle al cadáver si solo fue un accidente o si hubo intención. Y me reía cuando escribía esta línea porque dije, ya me imagino a San Pedro allá arriba con su hojita de ingresos preguntando, ¿fue intencional? Abajo, ¿fue accidente? Quédate aquí. Entonces, esto complica sobremanera saber realmente las causas. Además, lo heterogéneo de los estudios que hemos revisado y que ustedes pueden revisar fácilmente en internet, tienen un carácter retrospectivo. Es decir, y no son reportes actualizados. Lo más actualizado que encontré fue hasta el 2017 y de ahí nos vamos hasta el siglo pasado. Hablamos de 1980, 90, cerca del 2000. Entonces, nos falta mucha información. Obviamente, la mayoría de las informaciones por venir de países un poco más desarrollados que el nuestro, pues la sustancia vital o principal que implica esta sobredosis son los opioides, básicamente la heroína. ¿De acuerdo? Está visto que en el suicidio y el consumo de sustancias se establece una relación bidireccional entre el consumo de tóxicos y la ideación suicida. Y aquí hay una observación. La drogodependencia aumenta significativamente el riesgo de padecer trastornos mentales, depresivos, que pueden culminar con el suicidio. Por eso pongo en esta diapositiva como un extra el fantasma de la depresión, ¿sí? La ideación suicida incrementa también el riesgo de consumos tóxicos pudiendo desembocar en sobredosis letales. Algunos estudios como el de Bredi y colaboradores señalan que encuentran sobredosis en usuarios que constituyen el principal método suicida de los jóvenes. Obviamente, pues el principal método de suicida de jóvenes que usan sustancia, ¿no? Creo que si un joven de 16, 17 años no usa sustancia vaya a buscar cristal o heroína para suicidarse, ¿verdad? En este caso también Web reporta que el 11% de los jóvenes con el uso de sustancias por cualquier vía de administración presentan como mínimo un episodio de sobredosis a lo largo de seis meses, ¿de acuerdo? Entonces, viendo todo esto, encontramos que ¿cuál sería la causa más frecuente, la relación más frecuente entre suicidio y sustancia? Pues todos tienen la respuesta, ustedes tienen la respuesta, el alcohol. Y en una charla que dieron en esta semana antepasada en cuanto a la celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio escuchaba que el tabaco también incide en la predisposición a suicida en pacientes en estadísticas y cuando yo me puse a revisar la causa de cómo el tabaco puede afectar todos los circuitos de recompensa y cómo puede afectar a los neurotransmisores como para provocar un impulso o una ideación suicida, no lo encontré. Entonces, yo creo que ese es un informe un poco sesgado y por lo que yo veo en la consulta cotidiana, el tabaco es un instrumento de consumo para calmar la ansiedad en pacientes con depresión, ansiedad extrema. Entonces, yo creo que haría falta un poco más de empeño en estos estudios para ver desde el punto de vista analítico, científico, si realmente el tabaco está incidiendo en los intentos suicidas o en los suicidios consumados. A mí me cuesta mucho trabajo pensar porque si tenemos tal cantidad de fumadores en el mundo, en México, y realmente no corresponde en un espejo la cantidad de suicidios que se pueden atribuir al tabaco. Entonces, yo les suplico que si alguien tiene alguna referencia más concreta al respecto, al final de la charla está mi correo electrónico y mi teléfono para que me hagan llegar la información que tengan porque sería de mucha utilidad para mí. Entonces, hablando de la Ciudad de México, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas representan serios problemas que se han incrementado de manera paralela. Podemos ver estadísticas. Ahorita vamos a ver un mapa muy bonito, muy bien hecho de la OMS de años pasados en donde vemos que en México ha cambiado un poco la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, vamos concluyendo un poquito acerca de esto y dicen aquí, según los reportes en la bibliografía mundial, los factores que predisponen al aumento de la incidencia del intento suicida son nivel económico, escolaridad, estado de núcleo familiar, en términos generales. Hablo de la incidencia del intento, no del suicidio consumado. Entonces, dichos factores, si lo vemos más adelante, van a estar implicadísimos en los hábitos de consumo de alcohol y droga y en la depresión. Las actividades profesionales, esta fue una pregunta del día de ayer que le hicieron al doctor Rocha y le preguntaron cuáles son las actividades profesionales que tienen mayor incidencia en las tasas o en las estadísticas de suicidio. Y bueno, pues esto ya es bien conocido desde hace varios años. El consumo de alcohol y algunas otras drogas tienen el mayor riesgo de suicidio está en los médicos, en los estudiantes de medicina, internos de pregrado y residentes. Y se habla de un 15% hasta un 30% más alto el riesgo que en la población general. Es realmente de llamar la atención. Cada quien que saque sus conclusiones de los factores que inciden ahí. En lo personal, yo pienso que es la alta competencia que implica la carrera de medicina, los pocos sitios para llegar después de estudiar seis arduos años y encontrarte que si no pasas un examen de residencia en donde hay un porcentaje muy bajo de aceptación, ¿qué pasa con todos los demás que se quedan afuera y que hicieron su esfuerzo durante seis años? Pues lógicamente que viene una desesperanza, viene una depresión, viene el consumo de alcohol probablemente y entonces encontramos que ese puede ser un factor que incide definitivamente en el suicidio. Ahora, los que se quedan sin entrar a la residencia tienen que desempeñarse y empezar su labor en clínicas pequeñas, en farmacias que tienen el servicio médico, ganando un sueldo realmente miserable, muchas veces siendo explotados y yo pregunto, ¿no es suficiente esa causa para tener un poco de depresión? La resiliencia de algunos tal vez se haga evidente y entonces ellos se preparen mejor para el siguiente año, pero aún así, aunque ellos pasen, habrá otro 90% que se seguirán quedando fuera. Entonces, ese ciclo se va a repetir año con año en este estrato profesional. Se ha observado cierta sensación esta transparencia es muy relevante y al mismo tiempo me pone a dudar un poco. Han encontrado cierta prevalencia en las tasas del colesterol y el suicidio, principalmente las concentraciones de colesterol de baja densidad. ¿Cómo nos vamos a meter aquí con metabolitos y cosas por el estilo? No es el punto. Aquí el punto es que aunque lo han mencionado, no hay que olvidar que muchos reportes bibliográficos son refritos o párrafos refritos de otros y realmente pocos son de investigación directa o personal. Y así como encontramos este dato, yo lo puse como algo anecdótico, también hemos encontrado también reportes que han hecho estudios en donde dicen que no tienen que haber colesterol. Es decir, que yo creo que va a ser una asignatura que vamos a tener pendiente. En cuanto a los estudios genéticos, hay un estudio excelente en donde presentan todos los genes y los alelos de algunos estudios que han hecho y han encontrado que no hay realmente todavía nada concreto en cuanto a la genotipo, aunque se menciona que el metabolismo activo del 5-hidroxidol acético, el ácido, incluye en el comportamiento suicida. Otros artículos dicen que quién sabe, entonces yo creo que nos falta un poco de tiempo para confirmar y no quiero descartar toda esta posibilidad. En cuanto a los factores de riesgo y sobredosis, y sobredosis, hablo de sobredosis, se destacan básicamente la mayoría de los autores y concentrados, sobre todo de Mitra y colaboradores, destacan un patrón compulsivo de consumo y eso lo podemos ver en la consulta diaria que es correcto. Subrayé el consumo de cristal de metanfetamina. ¿Por qué lo subrayé? Porque en México es diferente la estratificación de los consumos que en Estados Unidos, por ejemplo, que en otros lugares. En México, la mayor tasa que vemos en la práctica cotidiana de intentos suicidas, vaya, aquellos que se puede todavía preguntar, es el consumo de metanfetaminas, pero en cristal, no en otra vía. El cristal y sobre todo el cristal inyectado, predisponen al suicidio o al menos a sobredosis. El abuso de dependencia a opiáceos, no lo subrayé, pero yo creo que me faltó subrayar y hacer que pongamos atención. El fentanilo es la tormenta que se avecina en México y que ya está llegando a algunos países. El fentanilo es una droga sumamente potente, muy barata y si hablamos de sobredosis, yo preguntaría cuántas muertes por sobredosis que no sabemos si fue suicidio o sobredosis accidental fueron causadas por el fentanilo que se le agrega, que el dealer agregó como un regalito extra para su comprador y que en lugar de estarse metiendo el cristal o algún heroína o algún otro opiáceo, se está metiendo el fentanilo que tiene 50, 100 veces más de potencia que la morfina y la heroína. Entonces, yo creo que muchos, muchos, muchos decesos por sobredosis de pacientes que usan este tipo de sustancia, si alguna vez llegamos a averiguar, vamos a encontrar el cristal como una de las causas. El consumo de heroína, como lo acabo de mencionar, aunque vemos pinchazos en los brazos de algunos pacientes, no es preponderante en nuestro país, afortunadamente. el policonsumo de drogas por vía parenteral es frecuente, frecuente, lo vemos en algunos tipos de personas que tienen más bien trastornos borderline o trastornos de límites de personalidad, como vamos a ver, relacionados con actividad sexual, entonces, ahí vamos a ver. Hay un punto que subrayé que yo quiero que lo consideren como algo importante que se ve cotidianamente y es el abandono reciente al tratamiento de desintoxicación o deshabituación. Es decir, pacientes que trabajan mal un proceso en sus centros de rehabilitación y que salen antes de tiempo o que salen sin haber hecho un proceso adecuado, tienen más posibilidades de tener una sobredosis y aquí se implican muchos factores. No tan solamente es accidental, sino es suicidio consumado. ¿Por qué? Porque la recaída implica un sentimiento de culpa, de evaluación de la estima, fallas en el constructo yoico del paciente. Entonces, vamos a encontrar que muchos pacientes que abandonan y que recaen van a tener problemas de sobredosis o de intencionalidad suicida. Algunos factores del consumo en cuanto a mortalidad, pues falta de hogar, el consumo de drogas por día parenteral, el policonsumo. Y recordando algunos conceptos que veíamos en el ABC del suicidio el día de ayer con el doctor Rocha, pues lo vamos a repetir nada más para que no quede en el tintero, pero ya lo sabemos. Esto se repite en cada conferencia, en cada charla que vemos del suicidio. El suicidio es un problema de salud pública, en efecto. Cada 40 segundos encontró un doctor que difiere y que dice que cada 38 segundos, él le bajó dos segundos, entonces yo apoyo a ese para presidente de la República y dice que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo y algunos dicen que de 800 mil personas en el mundo mueren por esta causa al año. Yo creo que con el crecimiento poblacional que estamos teniendo, yo creo que esa cifra se queda muy corta, pero volvemos a lo mismo. Todavía no tenemos reportes actualizados. Yo creo que pasando la pandemia se van a soltar esos reportes. Y por cada suicidio, hablando de conceptos, hay muchas más tentativas. ¿Cómo podemos mover esto para allá? Por cada suicidio hay muchas más tentativas de cada año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. Recordábamos ayer que dentro de los riesgos que nos refería el doctor Rocha y todas las charlas de la semana pasada, pues uno de los factores de riesgo es haber intentado antes suicidarse y eso le va, como vamos a ver más adelante, en varios renglones la posibilidad de un suicidio. ¿Y qué tenemos de herramientas para hacer esos seguimientos? No tenemos nada. No tenemos nada. Entonces, hay mucho trabajo que podemos todavía hacer. En el 2016, el suicidio fue la segunda causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Este rango se ha incrementado y sigue siendo la segunda causa. Tengo entendido que este rango se ha incrementado de los 15 hasta los 24 o 25 años por ahí. Aquí hay una característica que mencionan todos pero que sus estadísticas son un poco dudosas en cuanto a que los países más ricos son los que tienen más reportes en sus estadísticas a la OMS. Los países más pobres no reportan tanto entonces en concreto se dice que de un 79 a 80% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Si nos vamos a la individualidad de este conglomerado de este global pues si vemos que lugares o personas que tienen menos recursos menos escolaridad más pobreza más desesperanza de vida son los que se suicidan más. Este dato de la ingesión de plaguicidas el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. No lo veamos como tal nosotros tenemos por ejemplo una diferencia por ejemplo ¿con qué país? Con el vecino del norte Estados Unidos donde las armas se compran como si fueran no sé cepillos para el pelo ¿no? Ahí en Estados Unidos es evidente que el arma el arma de fuego es el instrumento mortal que utilizan los suicidas aquí en México pues tener una pistolita de esas cuesta no lo sé pero dicen que como 15 20 mil no me hagan caso entonces aquí esta ingesión de plaguicidas hay que repartirlo se da en los lugares suburbanos o en los lugares remotos en donde los plaguicidas se usan y no creo que alguien vea ya la ciudad a comprar un plaguicida para darse en la torre generalmente el método más común aunque la literatura dice que el método más común es en las mujeres en las pastillas en los medicamentos y en los hombres del ahorcamiento casi concuerda la mayoría de los reportes en que el ahorcamiento es el método más común para ambos sexos ok a nivel mundial entonces este mapa me gustó que es de 2009 ya tiene 11 años imagínense ustedes cómo andamos ya atrasaditos en donde vemos ahí nuestro cono de la abundancia México con un 4.1 de tasa por 100 mil habitantes ahorita estamos alrededor de 5.1 y bueno pues si alguien les pregunta algún acertijo Lituania es el país con más suicidios en el mundo y después de Lituania sigue Rusia esta es para las preguntas de maratón ok vámonos el problema de la conducta suicida como estamos viendo es muy complejo ya que no intervienen diversos factores sino que también interactúan entre sí no nada más que intervengan como factores sino que hay una interacción y hacen muy difícil la comprensión en ese sentido es el resultado de un número de situaciones que se combinan entre sí para generar un gran bánico de posibilidades esto lo conocemos causas genéticas factores biológicos sociodemográficos psiquiátricos psicosociales de acuerdo y ahora vamos a pasar para ir concretando la relación de suicidio y adicciones a buscar unas definiciones vamos a seguir las de la Organización Mundial de la Salud para no meternos en problemas dice sobre adicciones la OMS dice es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia actividad o relación aquí ya se ya se incluye en algunos tipos de adicciones que no tienen que ver con la ingesta de tóxicos generalmente podemos pensar en la ludopatía o sea el juego patológico dentro de de estas actividades hay otras más pero en el contexto de la intencionalidad suicida y las causas encontramos que el juego patológico la ludopatía es una es una actividad que puede terminar frecuentemente en suicidio entonces volvemos a repetir hay factores biológicos genéticos psicológicos y sociales y siguiendo con este pequeño resumen que hacían de adicciones que es una droga pues hay varias definiciones dependiendo del tiempo en que se hizo esto esta es la primera de la OMS allá por 1970 y tanto se nos dice que según la OMS droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo pueda modificar una o varias de sus funciones todavía es válida sin embargo hablando de adicciones según la OMS definen como droga aquí hay pequeños cambios fíjense ustedes toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones alterando los pensamientos emociones percepciones y conductas en una dirección que pueda ser deseable repetir la experiencia pudiendo provocar mecanismos de tolerancia y dependencia entonces es una definición que a mí me encanta y que no está por cierto la palabra adicción en nuestro catálogo de clasificaciones que usa la OMS para Latinoamérica que usamos nosotros en la consulta cotidiana que es el CIE10 la palabra adicción no está como tal está más bien como dependencia como dependencia sí los niveles de consumo quisiera hacer énfasis en esto sobre todo para los que no los que no tienen mucho contacto con el problema de las adicciones porque he visto en mi práctica cotidiana que llegan pacientes ya sea aquí a las capas o el CIJ o a las clínicas con pacientes con familiares que se espantan porque su chaval o su chavala o el hermano menor están en prácticas de experimentación con alguna sustancia y ya luego luego los quieren internar ese no es el punto hay protocolos hay hay tamizajes que nos ayudan a los profesionales de la salud y las adicciones a entender cuándo un paciente debe de ser canalizado a una institución de contención y cuándo no entonces una cosa es experimentar otra cosa es usar es fácil los que tomen alcohol los fines de semana de vez en vez en el partido Chivas América en una fiesta pues estamos en calidad de uso es decir no nos perturba en mayor cosa nuestra vida cotidiana laboral social conyugal familiar etcétera pero de ahí se brinca el abuso y aquí ya estamos hablando de otras cosas el abuso es cuando nos ponemos en riesgo cuando manejamos el carro y hay accidentes automovilísticos por el consumo de sustancias entonces son cosas diferentes son cosas diferentes su asesor médico su asesor psicólogo o trabajador social pueden pueden cuando ustedes tengan este tipo de situación pueden recibir ayuda hay tamizajes hay pruebas muy sencillas muy simples como el asist entre otras en donde pueden ustedes los mismos familiares aplicarlas fácilmente y saber si su familiar requiere otro tipo de intervención y bueno la adicción la adicción se caracteriza básicamente por por dos cosas fáciles de ver uno es la tolerancia y la otra es el síndrome de abstinencia pero para ver una dependencia físico psicológica deben representar según los criterios de la homos en un periodo de doce meses tres de los siguientes síntomas los leemos para que nos vayan quedando y podamos ir entendiendo esta cuestión de las adicciones dice un fuerte deseo con necesidad de consumir la sustancia no puedes parar ya tienes que consumirla y estás pensando hay que recordar que la palabra famosa de craving se refiere al deseo psicológico y el síndrome de abstinencia se requiere a lo mismo pero en cuestiones progánicas en respuestas físicas ¿de acuerdo? bien seguimos con el punto dos dificultades para controlar dicho consumo síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo la tolerancia la tolerancia es el necesitar cada vez más dosis para tener los mismos efectos se entiende fácilmente es decir si yo tenía un efecto placentero con una fila de cocaína después de un tiempo tengo que jalar dos o tres filas de cocaína para obtener el mismo efecto placentero a reserva de que los efectos colaterales se van incrementando al triple también aunque el sistema de recompensa responda a tres filas en lugar de una eso se llama tolerancia aquí hay un punto que podemos ver fácilmente en nuestros familiares que es el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia es decir se invierten cada vez más tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la droga y vamos dejando de lado cosas que o vamos pudiendo ver que nuestro su esposo o esposa porque no es no es privativo del sexo masculino cuidado ahorita vamos a ver algunos datos en donde no pensemos que la mujer es como antes que se quedaba en la casa a hacer la comida y esas cosas no las cosas han cambiado mucho y han cambiado adentro y afuera veamos pues entonces la persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales por más que tengas broncas en tu casa con tu papá con tu mamá con tu esposa va a ser bien difícil para ti dejar de consumir y bueno pues yo les voy a pasar lo que hay en la paráquica que no se dice aquí en estas charlas por ejemplo el robo cuando el hijo ya no tiene para comprar ustedes van a empezar a ver que empiezan a perderse dineritos de las bolsas del cajoncito alguna joyita alguna prenda y al rato no me lo van a creer pero al rato se llevan hasta el colchón hasta la televisión entonces cuando vean esas conductas es muy probable que que su familiar esté cayendo en este torbellino del consumo otra de las transparencias más comunes cuando hablamos de adicciones es la clasificación de las sustancias en lo personal creo que nos gusta a todos los médicos y a todas las gentes la clasificación por sus efectos en el sistema nervioso porque es muy fácil de comprender sustancias depresoras sustancias estimulantes y se llaman algunas sustancias perturbadoras o sea los alucinógenos cuáles son las depresoras pues el primero que es una es una sustancia legal pues es el alcohol que otras sustancias deprimen la actividad del sistema nervioso que otras sustancias ponen estúpido aletorregado en disminución de alerta a los usuarios los opiáceos la heroína la metadona el fentanilo etcétera etcétera ahí podríamos meter también benzodiazepinas que aunque no son opioides opiáceos en este caso las benzodiazepinas también pudieran son sustancias definitivamente depresoras nos vamos al extremo contrario vamos a estimular a las dos neuronas que Dios nos dio y vamos a encontrar estimulantes mayores anfetaminas y cocaína y arriba de las anfetaminas pues vamos a ver uno de sus primos hermanos las metanfetaminas el éxtasis las tachas y sobre todo el cristal el cristal y anfetamina y algunos estimulantes menores no sé si se les suena a ustedes la nicotina es el tabaco es un estimulante y la cafeína por cierto se me acabó mi café la cafeína es otro estimulante menor pero actúan a nivel del sistema nervioso central también como estimulantes y los alucinógenos como todos conocemos el LSD la mezcalina el peyote el ayahuasca ahora últimamente derivados del cannabis o sea de la marihuana aunque aquí habría que hacer una discusión muy muy extensa que yo creo que se va a venir esta discusión cuando se empiece a normalizar o a regular o a legalizar el consumo de la marihuana la marihuana inicialmente era considerado un depresor del sistema nervioso central y ahora lo consideran un estimulante entonces habría habría que ver ahí realmente dónde vamos a quedar con la marihuana hago un paréntesis para recordar que la marihuana sintética pues oh sorpresa no es marihuana pueden ser muchas cosas muchos preparados peligrosísimos alucinógenos productores de psicosis pero no es marihuana y no estoy en favor de la marihuana en el consumo lúdico pero eso que llamamos marihuana artificial o no es marihuana por más ricos sabores que tengan ok y voy a voy a hacer un segundo paréntesis con los vapeadores con los famosos vapeadores que se mencionó hace unos meses antes de la pandemia diferentes reportes de muertes básicamente en Estados Unidos con los vapeadores cuál es el problema que yo logré detectar en la literatura hace tiempo cuando me tocó leer acerca de los vapeadores es que meten la resina de algunas sustancias y esos aceites provocan una neumonitis química y entonces le achacaban a la marihuana la muerte de esos muchachos por neumonitis pensando que era marihuana pero eran componentes que nada tenían que ver con la marihuana y que nada más artificialmente les daban un toque entonces esa es la causa no es tanto otra cosa sino los aceites las resinas con las que preparan estas sustancias algunas referencias del consumo de drogas y el intento de suicidio y el suicidio consumado la verdad no sé por qué puse esta foto parece del metro de Londres o no sé de dónde pero también me gustó ok aquí vamos a ver algo algo bien interesante dije que no iba a poner muchas tablas estadísticas pero la verdad es que este estudio que hizo Jiménez Lozano y colaboradores hicieron un estudio de 126 pacientes y repartieron 63 casos en pacientes ingresados con diagnóstico de intento suicida a hospitales del Distrito Federal esto fue en marzo marzo de un año del 2001 al 2002 y de esos 63 pacientes pusieron un comparativo con 63 pacientes que no habían tenido intento suicida se excluyeron los pacientes que tienen diagnóstico previo de depresión es difícil pero en este estudio así lo manejaron pongan atención de los 63 casos 65 fueron mujeres 65% fueron mujeres la edad en que se registraron más intentos suicidas fue de 15 a 26 años la media de consumo de alcohol de todos los casos fue 3 a 5 veces por semana en los controles fue la mitad entonces las conclusiones vean ustedes en esta en esta diapositiva como en la línea continuada tenemos los 63 pacientes que fueron los controles y arriba de ellos en la línea discontinuada vamos a encontrar realmente cómo está hasta arriba la línea y la casuística en relación a los pacientes que tuvieron intento de suicidio pongan atención al punto que está entre los 15 y los 20 años vean ustedes anda en el cielo ¿verdad? entonces vean ustedes esta otra gráfica aquí hay lástima que estoy un poco borrosita la gráfica muestra en otro estudio de González Ortega y colaboradores esta gráfica muestra en los colores no sé si los alcancen a ver el consumo de diferentes sustancias desde marihuana cocaína inhalantes etcétera y vamos viendo el inicio edad de inicio en consumo de drogas e intentos suicida y vamos a ver la curva cómo se dispara alcanzan a ver cómo se dispara ahí entre los 19 y los 20 hay casi vertical y fíjense bien el comparativo de las cuatro sustancias que están analizadas ahí vaya todas se disparan casi al mismo tiempo ¿no? un poquito la marihuana tarda en hacer el efecto para la intencionalidad suicida pero si vemos el rojo el rojo es el intento suicida y vayan viendo ustedes cómo se comparan esas cuatro sustancias y cómo van de la mano con el intento suicida para mí es espectacular aquí tenemos esta gráfica en relación del tipo de usuario de drogas y la ideación suicida estamos hablando aquí de bachillerato y licenciatura al rato se van a sorprender de una de una estudio que hicieron en Campeche que caramba realmente nos pone los me pone los pelos de punta entonces aquí vamos viendo que en bachillerato vean ustedes el color rojo es un usuario regular en el amarillo el experimental y el no usuario de que estamos hablando del tipo de drogas y la ideación suicida entonces vemos la mujer cómo se dispara a pesar de que pensamos que siempre el hombre es el 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 que consume más pero de alguna manera de los inhalantes creo que hay una igualdad de frecuencias creo que es la única droga pero sin embargo vean ustedes cómo se elevan drásticamente las columnas en donde tienes un usuario regular y un y un intento una ideación suicida no intento ideación son cosas diferentes bien ahora veamos la gráfica entre lo que es el tipo de usuario y el intento igual ahí estamos viendo esta gráfica está un poquito borrosa lo siento mucho en productor regular vemos el bachillerato y la licenciatura y en la licenciatura vemos realmente cómo se eleva el consumo ok aunque repito ahorita nos vamos a llevar una desagradable sorpresa este es el estudio que les decía este me pareció dentro de todos los que yo encontré de todos los que yo encontré este estudio es realmente patético este estudio fue hecho en Campeche y se checaron aproximadamente 30 escuelas y se juntaron un promedio de 2.386 estudiantes entonces cuando hablamos de escuelas estoy hablando de sorpresa de secundaria ni siquiera bachillerato no licenciatura secundaria y es cuando uno tiene que recordar a los hijos o a los hermanos de estas edades porque pensamos que ellos con un trago de alcohol o con un cigarro están tranquilos y vamos a llevarnos esta horrenda sorpresa en este estudio que realizó que aparece en la revista de acta universitaria en el 2015 y fue hecho por la doctora Catalina González Forteleza Fortesa perdón en este en este caso vemos esta tabla muy ilustrativa en donde vemos prevalencia de consumo de alcohol y tabaco y otra droga alguna vez en la vida y vamos a ver hombres y mujeres no está tan no está tan alejado y vemos el alcohol al 55 49 tabaco 21 13 inhalables 9 8 marihuana 9 3 ahí baja pero en la práctica perdónenme pero está muy distante la realidad en la práctica de esta tabla yo pienso que no es 9 3 pienso que viene siendo un 9 7 por ahí la cocaína en mujeres pues está disminuida pero ustedes pueden pensar que su chaval está usando cocaína en secundaria pues fíjense que en este estudio en Campeche ahí está la respuesta y no nada más me digas la cocaína en clorhidrato en polvo sino una de las drogas más adictivas es el crack la piedra o sea la base de cocaína y encontramos que chavales de estas edades están usando estas drogas vamos a ver la edad de inicio del consumo en el alcohol aquí es donde yo me fui de espaldas y vamos a encontrar el promedio de edades 11 años si tabaco 12 inhalables 11 marihuana 12 cocaína 12 crack piedra 12 tachas 12 es realmente y en las mujeres no cantan más las rancheras ahí las tenemos iguales las mismas cifras es realmente doloroso para mí fue muy doloroso ver este resultado de esta esta doctora en relación a esta tabla no sé si la alcancen a ver porque yo no en el último mes el consumo hablando de suicidio ahí vamos a ver nada más dos parámetros con ideación suicida y sin ideación y vemos que aparentemente con ideación hay un poco más del 10% si vemos hasta arriba la n 125 contra 1050 que no tuvieron 125 es un poco más del 10% si nos vamos a las mujeres encontramos que el 187 tuvieron ideación suicida y 1016 no tuvieron ideación suicida es mucho más del 10% ahora lo vamos a poner en la casa vamos a ponernos en el hábitat de nosotros y vamos a pensar que nuestro hijo va en una de esas escuelas y que mi hijo de 10 o de 11 niños de entre los 12 y los 14 15 años uno y medio de esos niños tienen ideación suicida y que ese niño es nuestro hijo o nuestra hija les di 20 segundos de reflexión 20 segundos para que reflexionen que cualquiera de nuestros seres queridos puede estar en riesgo de suicidio y nosotros ni por enterados ok que tenemos que trabajar si que es madre soltera si que es padre soltero ahora porque también lo dejan si y los hijos aguas estas cifras son reales y y y la y la cantidad o la muestra que tomó esta doctora es bastante grande como para pensar que sus estadísticas son bastante reales ok entonces la edad promedio del consumo como dijimos de 11 a 12 años sin embargo fíjense ustedes sin embargo los hombres reportaron edades de inicio tan tempranos como los 7 años y les quiero comentar que en algunos casos me ha tocado ver que a esta edad el que incitó al consumo de cocaína o de alcohol fue el mismo padre o la misma madre aunque usted no lo crea bien vamos a pasar a para ir dando tiempo a la charla a que concluya de la mejor manera posible hablando de una de una este concepto que a mí me fascina que a mí me fascina desde que lo vi cada vez que lo veo en alguna página o en alguna referencia trato de leerlo el cerebro adicto no hay nada más significativo o de ejemplo que pueda hacernos entender que el paciente con uso de sustancias tóxicas tiene un cerebro adicto el cerebro adicto es un cerebro disfuncional es decir no funciona bien los cambios que exhiben incluyen la alteración en la expresión de receptores o sustancias químicas son perdón son partes de la neurona que van a recibir a la sustancia química que hace el que manda la señal o la orden de diversos sistemas de neurotransmisión es decir ese sistema de neurotransmisión se compone de neurona a neurona receptores emisores y neurotransmisores que puede ser producto de cambios epigenéticos perdón por la palabra yo también la tuve que revisar concretamente la entendí así si alguien la entiende bien que me la explique entendí que hay algunas alteraciones que afectan al genoma es decir a los genes y hacen una modificación en la conducta del ser humano pero que no modifican la estructura del gen entonces epi sobre genético gen entonces más o menos así lo entendí y estos factores epigenéticos son producidos muchas veces por el consumo de drogas o consecuencias de experiencias tempranas en la vida que genera una patología ¿cuál es la experiencia temprana que se les ocurre a ustedes? echen a volar su imaginación ¿cuál es la experiencia de vida temprana que puede incidir en estos cambios epigenéticos y que modifique la estructura mental de un niño? que hablamos de experiencia temprana ¿va? la separación de los padres la violencia intrafamiliar el abuso físico verbal o sexual de los niños ¿ok? entonces básicamente eso es eso eso yo entiendo de experiencias tempranas puede haber muchas más pero son las más fundamentales en el cerebro adicto también puede ser resultado de una carga genética que vulnera al sujeto la heredabilidad ¿ok? las drogas inducen cambios neuroadaptativos en los sistemas que regulan al sistema del placer y de inhibición cuando hablamos del sistema del placer vamos a a fijarnos en el centro del cerebro hay una parte que tiene una serie de componentes que regulan el placer y básicamente si hacemos así como una rueda de la fortuna vamos a encontrar el tálamo hipotálamo hipocampo sustancia nigra vamos a encontrar la amígdala y vamos a encontrar una habita una habichuela que se llama núcleo acúmense el núcleo acúmense es el jefe del sistema de recompensa el núcleo acúmense es el que se activa y todos los adictos saben que la dopamina es el neurotransmisor que ellos liberan cuando consumen ¿ok? cualquier cuate que sea adicto sabe muy bien de este neurotransmisor bien el cerebro adicto es un cerebro que siempre está o será vulnerable a la recaída entender esto significa que no podemos demandarle a un sujeto que deje el consumo de drogas de manera voluntaria o sea con muchos calzones de mucho valor para dejar la droga es muy poco el porcentaje de gente que realmente con decisión propia puede dejar el consumo generalmente requieren de ayuda entonces además a pesar de que logre su rehabilitación siempre es posible que ocurra una recaída entre mejor sea su sistema de apoyo tanto en la institución que le brinda las herramientas para su rehabilitación pero los factores externos tanto en la familia como en la sociedad si no disminuyen sus factores de riesgo incrementan sus factores de protección va a ser y si no hay un seguimiento adecuado va a ser un sujeto que tendrá más o menos un 70% de volver a la droga esto es estadístico esto no es mío hablando del cerebro adicto el abuso de drogas y la enfermedad mental a menudo coexisten a eso se le llama patología dual comorbilidad coexisten por supuesto que coexisten en qué porcentaje en un altísimo porcentaje en algunos casos los trastornos mentales como la ansiedad la depresión la esquizofrenia permítanme agregar aquí también el trastorno bipolar pueden preceder a la adicción la enfermedad mental tiene una edad de inicio temprana las encuestas de epidemiología psiquiátrica realizadas en México muestran que aproximadamente el 50% de los trastornos mentales inicia antes de los 21 años entonces aquí hay que hacer antes decíamos qué será primero el huevo o la gallina qué fue primero el trastorno mental o el trastorno adictivo pues aquí nos están dejando bien en claro que ya descubrimos que primero en términos generales primero es el problema mental como la depresión la ansiedad etcétera y después el problema de adicción en un gran porcentaje no en todos los casos esto no es absoluto conclusiones la mayor parte de la evidencia científica documenta una relación bidireccional entre el consumo de drogas y el suicidio entonces yo quisiera que quedara esto como una conclusión porque además es un hecho bastante certero conclusión establecer de manera precisa la intencionalidad de las sobreingestas entraña una gran complejidad nosológica es decir jamás vamos a saber si un cuate tuvo una sobreingesta y se quiso suicidar o murió por un accidente ok ayudarían muchos estudios sobre todo los psicológicos como la es la autopsia psicológica pero sería solamente proyectivo ¿no? los programas de prevención de suicidio en drogodependientes deben incorporar la evaluación del patrón de consumo especialmente si existe un policonsumo de sustancias abuso continuado durante años consumo de heroína y empleo de la vía parenteral en serio que es muy diferente a cómo llega un cuate a una clínica con uso de vena de sustancias por vientre venosa a otra vía realmente llegan en muy malas condiciones físicas y mentales conclusiones el funcionamiento psicosocial la sintomatología afectiva los antecedentes personales de intentos de suicidio y sobredosis el grado de demanda de asistencia sanitaria y el nivel del conocimiento del paciente sobre estrategias de prevención de sobredosis esta es parte de la diapositiva anterior ¿cómo la veo aquí? ¿ok? aquí está la evaluación del patrón de consumo la continuidad el funcionamiento psíquico etcétera ¿ok? bueno yo quisiera dar un extra en cuanto a lo actual COVID COVID drogas y depresión enmarcadas por la desesperanza para mí ahorita es la tormenta perfecta para el suicidio entonces tengamos mucho cuidado en casa ¿sí? el aislamiento social no implica el quedarnos callado y no interesarnos en lo que está pasando con la gente que está viviendo con nosotros en un estudio reciente el más reciente que encontré en Canadá se incrementó en este año con el COVID el 20% del consumo de alcohol yo no creo que andemos muy lejos de Canadá ¿ok? la verdad no andamos tan lejos que cuando se acabó la chela en el supermercado estaba la gente muriendo y haciendo colas por comprar chelas o sea ¿qué más datos? no requiero una tabla estadística para ver realmente el consumo y lo que estaba provocando el COVID me da miedo me da miedo pronosticar lo que va a pasar en las etapas de mayor cantidad de suicidios ¿cuáles son? día de las madres viva México otras 24 de diciembre 31 de diciembre con el COVID todavía en medio con gente que perdió su trabajo con incremento de sustancias ¿cómo yo espero en mi mente el incremento de suicidios? no tengo una bola de cristal pero definitivamente se van a incrementar otro extra para terminar estoy a tiempo el juego patológico la ludopatía es un trastorno adictivo no relacionado con sustancias pero realmente hemos tenido pacientes que tienen realmente problemas de intencionalidad o de ideación suicida cuando tienen juego patológico cuando llegan a esa desesperanza de no haber ganado y tener que pagar grandes cantidades de tu dinero y no encuentran la salida porque ya perdieron todos sus todos sus bienes perdieron familia como cualquier adicto ya están tocando fondo y el único camino que encuentran es escapar a través del suicidio entonces y con estos casinos que se están integrando y que te atrapan y ahora en internet que caliente.com que codere que todas esas cosas pues van a incrementar la ludopatía y lo incrementan son bien inteligentes dándote un premiecito dándote un bonito de enganche y al ratito ya estás jugando ya eres un ludópata con toda la barba se dice que un 90% de los jugadores patológicos presenten ideación suicida y cerca del 20% de los adictos al juego en tratamiento refieren intentos de suicidio les agradezco mucho queda el espacio con mi amiga Evelyn para algunas preguntas si tengo las respuestas con mucho gusto y si no las tengo pues también con mucho gusto adelante Evelyn claro doctor la verdad es que si hay bastantes preguntas y antes de pasar a ellas me gustaría comentar algunas cosas derivadas de su explicación no tan enriquecedora porque ha abarcado pues varios temas que están ahí mezclados con el tema de las adicciones y del suicidio me ha parecido de especial relevancia como estos estudios que usted cita de repente pues hay una una precaución ante las conclusiones que se dan de repente se tiende mucho a a lo mejor tener abordar un artículo y pensar que lo que se dice ahí es la verdad absoluta como usted lo decía y en efecto como lo mencioné a usted hay un montón de causas un montón de efectos también pero de causas principalmente que están puestas en juego al momento de hablar de las adicciones y de la relación que tiene con el suicidio voy a pasar justamente a las preguntas me parece que una de las de los aspectos que más ha preocupado es el consumo de sustancias y el suicidio en los adolescentes porque nos preguntan si usted pudiera dar algunas indicaciones y algunas conductas algunos síntomas mencionan para entender o para mirar o para observar si este adolescente puede llegar tanto a el consumo de sustancias como al suicidio por ejemplo y en el mismo caso de los adolescentes también se pregunta ¿qué podrían hacer los padres? ¿qué podría hacer la familia en relación a cuando se presentan estas conductas estas sintomatologías quizá no únicamente en el tema de los adolescentes sino cuando hay un adicto en la familia le dejo esas preguntas y le doy la palabra y continuamos con las siguientes sí bueno lo primero que tenemos que ver es en qué edades está nuestro familiar en qué en qué segmento de la población de las estadísticas ya estamos viendo que hay básicamente dos polos en donde se incrementa el volumen de suicidios que es entre los 15 y los 24 años si ya está en esa sección ya tenemos un punto y luego nos vamos al polo opuesto con los viejos es decir con los añosos en donde desafortunadamente tampoco tenemos un programa para esas edades entonces las gentes arriba de los 70 años se convierten no tienen empleo se piensa que ya no se cree que ya no piensan se cree que ya están loquitos que ya chochean y entonces no tienen no tienen esperanza de vida y no quieren ser una carga para sus familias y entonces hay que tener cuidado con esta gente ¿cómo puedes prevenir? haciéndole valer haciendo valer a tu familiar es decir dándole actividades dándole deberes que pueda cumplir que él se sienta útil por el pan que se come si algo podrá hacer para sentirse bien en su autoestima en cuanto a los a los niños a los adolescentes hay que recordar que la depresión es el para mí la depresión antes de la droga es la característica sin ecuano del aviso de un posible suicidio y hay que recordar que en el niño los signos de depresión no se presentan igual que en el adolescente el niño puede presentarse irritable y no triste y no llorón el niño puede presentarse aislado el niño puede presentarse huraño ¿ok? entonces hay que sospechar hay que buscar ayuda ¿cuál es la respuesta? si no lo sabes busca ayuda a tiempo si ves que algo está raro busca ayuda a tiempo tienes muchos recursos cerca de ti para buscar ayuda a tiempo y gratuita ¿sí? hay que poner a trabajar a todos esos psicólogos de CAPA de CIJ ¿verdad? a todos esos trabajadores sociales claro ellos también están deseosos de participar de la sociedad ¿ok? me imagino entonces en este caso ¿cuáles son los síntomas? bueno ayer escuchaba al doctor Rocha en un pequeño test que se llama SAD Persons si lo pones hacia abajo es un acrónimo está en inglés y si ustedes buscan esas señales de SAD Persons van a encontrar algunas características que van a buscar por ejemplo el sexo se supone que no hablo de sexo de placer hablo de género de género ¿ok? se supone que el hombre logra más el suicidio que la mujer y la mujer lo intenta más veces ¿cuál es la diferencia? la letalidad del intento el hombre es más letal en su intento y la mujer es menos letal es decir hay en medicina un término que se llama ventana terapéutica es decir un tiempo que todas las enfermedades tienen donde tienes una ventanita de tiempo para poder actuar en el caso del ahorcamiento pues la ventana terapéutica te da según los relatos que yo he tenido de algunas gentes pues te da segundos te da segundos y si tienes suerte de que te estés colgando en el momento que te estás ahorcando y alguien sale del baño y te ve y te cala y pide ayuda pues ya la hiciste pero en el caso de las entonces por eso es más letal en el caso de las mujeres generalmente es muchas veces puede ser con tabletas con plastillas entonces tienes una ventana terapéutica suficiente para que en caso de que se dé cuenta el familiar en una hora dos horas te estén haciendo un lavado de hogar para empezar y atendiendo en un hospital entonces ¿cuáles son los factores que puedes ver en un paciente vamos a irnos por espacios en un adolescente cambios cambios en su estado anímico ¿sí? cambios en su comunicación cambios en sus resultados escolares cambios en el núcleo de amistades que el muchacho tiene de repente los cuates de la infancia ya no son sus cuates y se empieza a relacionar ahora con otros cuates un poco diferentes que tú ni conoces cambios en su forma de vestir en su descuido personal cambios en sus hábitos de sueño no van a clase se levantan más tarde no pueden dormir en la noche se pasan jugando en internet esos son cambios que son muy fáciles de detectar cambios en el apetito no tienen apetito hay drogas que te dan apetito hay drogas que te quitan el apetito ¿ok? generalmente las drogas que causan apetito pues por ejemplo la marihuana es uno las anfetaminas y las metanfetaminas las usábamos antaño todavía algunos médicos las usan para quitar el apetito y bajar de peso pues es el mismo efecto que tienen en las gentes que las usan como droga adictiva es decir te quitan el apetito tu hijo tu hermano tu esposa tu hermana va a empezar a bajar de peso sin causa aparente la anedonia como tristeza y anedonia son dos factores que tú vas a detectar en un paciente deprimido para poder diagnosticar una depresión tiene que tener al menos una de las dos una palabra anedonia nada más es tan fácil como no hace regularmente las cosas ahora que le gustaba hacer es decir si a mí me gustaba ir al cine y yo lo invito al cine si a mi hijo le gustaba ir al cine y vienen los Avengers número 45 ya está aquí y además compré boletos para las 12 de la noche y yo le digo a mi hijo papi compré boletos vámonos al cine y el chavo te dice no, no tengo mucha tarea con ese tono de voz con esa apatía preocúpate preocúpate porque te está mandando una señal clara de que no está teniendo el entusiasmo por algo que le fascinaba hacer entonces los rasgos no son tan complicados ahora cuidado ustedes no tienen que hacer el diagnóstico ustedes tienen que llevar a su familiar a la gente que haga el diagnóstico pero ustedes iban a ver los rasgos porque el médico no está viendo la convivencia con su familiar de acuerdo entonces ustedes hacen sus apuntes hacen sus anotaciones de los hallazgos que están viendo esto que acabo de compartir se da desde la adolescencia hasta la adultez en términos generales ¿no? entonces básicamente son los me faltan si acaso tal vez la falta de actividades de actividad o desarrollo intelectual como es la falta de concentración pérdida de la memoria la marihuana provoca muchas alteraciones en la memoria cuando su paciente esté teniendo pequeños cosas que ustedes van a detectar como que está hablando solo o se está riendo solo pues no está hablando solo está hablando con alguien pero alguien inexistente entonces está teniendo probablemente alucinaciones auditivas o visuales o las dos entonces ese paciente ya está en una crisis de tipo psicótico con síntomas positivos de psicosis ¿qué tanto me tengo que esperar? si estoy viendo que mi papá está bueno no sé que tenga Alzheimer ¿verdad? pero si mi papá tiene 45 años y está chupando alcohol y en la noche se nos pierde y no sabemos si se están metiendo sus carrujos de marihuana en el día y de repente lo vemos hablando solo riéndose solo haciendo cosas extrañas o diciendo cierre las puertas que ya viene la maña por mí ese paciente está en riesgo ese paciente está enfermo ustedes no tienen que diagnosticar un brote psicótico o una esquizofrenia o un trastorno bipolar ustedes tienen que llevar al paciente con gente que sepa espero haber contestado la pregunta sí y de forma pues tangencial ha contestado otras que nos preguntaban por ejemplo la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia y con esto que nos comenta usted pues nos da pues una pauta para pensar que probablemente en muchos casos siempre hay unas señales ¿no? conductuales anímicas incluso de pensamiento o estas formas de trastorno que nos estaba comentando previas quizá al intento de suicidio hay otra pregunta por aquí que tiene que ver con esta como idea generalizada que intenta suicidarse quiere llamar la atención ¿no? y la pregunta va hacia ahí precisamente ¿qué considera usted si puede ser esto posible? no esos son mitos y hay hay una diversidad de mitos que mitos es mentiras ¿no? es decir cosas que antes eran verdad y que ahora no son verdad por ejemplo paciente que te dice que se va a suicidar está llamando la atención no cuidado es primer mito paciente que te dice que se va a suicidar lo tienes que tomar en cuenta como algo potencialmente serio es uno de los mitos otro de los mitos es no debes hablar de suicidio con tu chaval o con tu chavala porque le vas a dar ideas no ese es un mito cuando nosotros preguntamos la técnica de entrevista y queremos saber si hay ideas de daño de autodaño pues no preguntamos directamente a no ser que haya muy buena empatía con el paciente no preguntamos hey te quieres matar no si no preguntamos ¿alguna vez has pensado en la muerte? pues generalmente sí y eso no es un daño no es un trastorno son pensamientos ideas de muerte que todos tenemos sí pero alguna vez aparte de que has pensado has creído que tú puedes provocarte daño no pues que sí y alguna vez has pensado ¿cómo hacerte daño? no pues que sí y alguna vez ya tienes ya has conseguido los instrumentos para hacerte daño no pues que sí y ya tienes la fecha programada para hacerte daño no pues que sí y ya hiciste tus cartitas también eso de las cartas es otro un poquito de mito ya no es como antes de que todo el mundo hacía sus cartitas y se despedía eso ya dentro de poco va a ser un mito también entonces si tienes todos esos elementos válgame Dios pues tienes un suicidio en potencia si no le das asistencia en ese momento espérate dos meses y en un impulso o en un atracón de alcohol o en un evento de que ruptura con la novia o una una materia reprobada en una familia intolerante que no le permite que repruebe o que saque seis o siete que quiera puro nueve y diez ¿qué va a pasar con ese muchacho o ese muchacho? se va a dar en la torre en un momento de impulso no hay que olvidar los impulsos y aquí no me quiero meter con el señor Freud pero estamos muy 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 choclos en cuanto a todo el proceso a todo el constructo psicológico en cuanto a en qué momento viene no la preparación sino la decisión de quitarte la vida porque hemos tenido experiencias tristes en donde el paciente está en tratamiento está muy bien las calificaciones van muy bien y de repente lo sacas a la calle y de repente pasa un trailer y prum se avienta y tú dices si vamos a comer ¿por qué te comportas así? si te íbamos a dar un buen almuerzo y veníamos platicando y dijiste voy a pedir esto voy a pedir esto de botana y un refresco y de repente pasa un trailer y en un momento de impulso estás abajo de la rueda entonces no todo es tan programable pero al menos la depresión que es la principal casa es decir sí se puede detectar a tiempo si ponemos atención a algunas señales como las ya mencionadas ¿ok? ok muy bien hay otra pregunta aquí de Enrique Vázquez pregunta si todas las personas que consumen drogas tienen tendencias suicidas o pueden suicidarse no no todas se habla hasta de un 80% en un momento pero tiene que acuérdense la flechita arriba y abajo ¿sí? drogas suicidio y a un ladito estaba la depresión o sea es todo un conglomerado de cosas de momentos de o sea el suicidio no viene consumo de drogas me voy a matar no hay un constructo hay una escalera que va creciendo conforme pasa el tiempo y las y los este y las complicaciones en la vida del propio sujeto ¿no? y su capacidad de resiliencia y su capacidad de afrontamiento y sus factores de riesgo y sus factores de protección son muchas cosas pero no el hecho de que tú consumas una sustancia no implica necesariamente bueno si es un suicida a largo plazo por supuesto porque se está haciendo daño pero no tiene la intención de suicidarse tiene la intención de disfrutar en el centro de recompensa el placer que le da la droga ¿ok? y en esa misma línea hay otra pregunta de Mauricio García que nos dice ¿por qué una persona piensa o intenta quitarse la vida? ¿no? como usted decía hay muchos factores pero bueno bueno generalmente en el adicto generalmente es por culpa y cansancio desesperanza llega un momento el adicto en que ya consumió tanto ya se gastó tanto le llaman tocar fondo tocar fondo es quedarte sin nada en la vida y estar tú y tu droga eso es tocar fondo no tienes familia no tienes dinero no tienes sociedad no tienes nada y cuando tocas fondo es cuando tú dices ¿y ahora qué hago? ya no tengo a quién pedirle no tengo a dónde ir no tengo en quién apoyarme no tengo que comer no tengo que vestir no tengo vivienda vivo en la calle ¿qué te falta por hacer? es quitarte la vida porque no tienes esperanza de vida porque no tenemos un programa a nivel nacional realmente en donde te puedas internar sin que te cueste porque caramba hasta un anexo perdón por la palabra a un establecimiento de ayuda mutua te cuesta un promedio de mil pesos semanales no tienes ese dinero ¿a dónde vas a caer? si es lo más barato que hay ¿a dónde vas a caer? es al suicidio no hay más es decir pónganse los zapatos de este tipo que cayó en la enfermedad de la adicción no en el vicio en la enfermedad de la adicción y que ha llegado a tocar fondo y no tiene nada de nada de nada y que no puede ingresarse aunque esté pidiendo ayuda y diga necesito ya 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 me cansé y no tiene ¿dónde? porque no tiene los mil pesos para para entrar a un a un establecimiento y no tiene para la miscelánea y para sus cigarritos ¿qué le queda? ¿qué le queda? le queda matarse en su pensamiento y entonces es cuando ves que compran la última dosis a su dealer o en la tiendita que le llaman alquilan un hotel de paso de 80 120 pesos se meten consumen hasta matarse y se ahorcan o mueren por la sobredosis esa es la historia ese es el cuento final de la vida de un adicto que ha tocado fondo sin dinero sin apoyo social sin apoyo gubernamental perdón pero es verdad no tengo por qué fingir demencia bien y en última como últimas preguntas y tomando en cuenta lo último que usted comentaba sobre que no solamente son las sustancias las que pueden generar adicción tomando el concepto de droga nos pregunta Ángel Mejía si la ludopatía se puede tratar en terapia y de una vez le hago la siguiente pregunta que nos pregunta Brenda García dice si una niña de 7 años siempre quiere apostar ¿eso se considera una adicción? ok la respuesta de la primera pregunta es si por supuesto la terapia es el camino para la ludopatía no los medicamentos los medicamentos te van a ayudar tal vez con la ansiedad pero la terapia dependiendo de la calidad del terapeuta es decir generalmente la cognitivo conductual es la que mejor funciona aquí entonces la terapia es el camino para la solución o ayudar a este paciente en cuanto a la niña bueno hay que recordar que todos los ludópatas comienzan con juego social no hay un cuate que empiece a apostar grandes cantidades empieza con juego social si esa niña de 7 años está haciendo esas apuestas bueno pues está empezando con su juego social apostando en ese momento a los 7 años válgame Dios pues espérate que no crea que va a tener 18 para ir a apostar a los 12 13 años va a estar buscando la manera de apostar a apostar a través de internet y consiguiendo dinero es como pues si no hay dinero y si es mujer es vendiendo su cuerpo no se escandalicen es la vida es la vida del adicto es la vida del adicto si entonces no se escandalicen pero es verdad entonces una niña de 7 años o no tiene límites o le falta una reestructuración por parte de los padres o le falta un tratamiento psicológico también ok pero ahí 7 años pues puedes puedes evitar que potencialmente sea una ludópata y que potencialmente sea una suicida aunque también podríamos considerar en este digo solamente es muy poquito que tenemos ¿no? los datos una edad y la actitud que tiene la niña quien sabe quien sabe que representa también para la niña estar apostando pero si quizá como usted bien lo comentaba en su presentación estar al pendiente ¿no? a lo mejor no considerar esto como solamente un signo de que pueda ser ludopatía y entonces este destino que nos comentaba sino estar al pendiente de otras conductas ¿no? también del entorno social familiar etcétera está buscando una recompensa y está buscando la recompensa inmediata ok o sea entonces ahí tiene que trabajar la familia junto con con el terapeuta y la niña o sea ella quiere una recompensa rápida y a lo mejor no tiene la atención y busca ese tipo de actividad para entonces bueno pues lo que le llaman en lugares como seca este a la a la terapia que dan a las comunidades ¿cómo se llama? de educación a las familias crianza positiva ahí crianza positiva sería exactamente lo que requiere esa familia ¿sí? bueno pues hasta aquí las preguntas doctor que tenemos que nos han hecho llegar para usted le agradecemos muchísimo la su presencia su presentación nos deja reflexionando sobre varios varios elementos ¿no? varias preguntas que usted planteaba por ahí durante su su ponencia que es importante reflexionar en torno de ella ¿no? tanto de la conducta depresiva el suicidio pero también de el sistema de salud en nuestro país ¿no? qué es lo que podemos hacer usted planteaba hacia el final el problema en el que nosotros todo el mundo y en México estamos atravesando con esta situación del confinamiento la pandemia y todas las consecuencias que pueden venir después ¿no? entonces me parece que se presenta un gran desafío para el sistema de salud bueno para muchos pero particularmente el sistema de salud para poder hacer algo con todas las consecuencias los efectos que va a tener esta situación en cada persona en particular ¿no? le agradezco mucho le agradecemos en nombre de la coordinación de servicios administrativos su presencia quedo a tus órdenes gracias por invitarme y gracias a los que se conectaron espero que logremos reflexionar un poco ¿ok? muchísimas gracias a continuación voy a ceder la palabra antes de finalizar este encuentro a la psicóloga Angélica que nos va a brindar información de relevancia para la comunidad universitaria buen día reciban un cordial saludo aprovecho el espacio para recordarles que la intención de las pláticas llevadas a cabo durante estos dos días en relación al tema de suicidio impartidas por el psicólogo José Luis Rocha González y el doctor Arturo Osorio Villa como parte del programa de salud mental y adicciones de los servicios de salud de Morelos tuvo la intención de concientizar a la comunidad universitaria sobre dicho tema y además de cómo prevenirla en los últimos años como hemos visto en las estadísticas que nos estuvieron presentando se han incrementado las muertes por suicidio en el mundo de acuerdo a la organización mundial de la salud cada año se registran más de 800.000 muertes por suicidio a nivel mundial la población más afectada es la comprendida entre los 15 y 29 años y constituye una segunda causa de muerte en los jóvenes además la organización Panamericana de la Salud advirtió que la pandemia por COVID puede agravar los factores de riesgo de suicidio citando al doctor Osorio es la tormenta perfecta para el suicidio dichas pláticas nos han llevado a la reflexión de por qué una persona piensa o intenta quitarse la vida o se quita la vida con frecuencia todos experimentamos problemas familiares sociales personales asociados a emociones que nos hacen sentir mal el enojo la tristeza el miedo la incertidumbre sin embargo para algunas personas el poder gestionar el poder tener control sobre estas emociones se les puede dificultar este manejo a veces se vuelve una situación incluso desbordante el doctor Osorio nos comentaba que se toca fondo en casos extremos se piensa que nadie puede ayudarnos y se siente un nivel de desesperanza muy alto nos lleva a creer que la vida no tiene sentido por ello la principal reacción es atentar contra la vida y se piensa que es la única forma de resolver los problemas sin embargo existen instituciones existen formas de poder recibir la ayuda tenemos concepciones erróneas sobre lo que es el suicidio en la mayoría de las ocasiones se contribuye a la creencia que no se puede evitar sin embargo tal como se mencionó en las pláticas es importante acudir a un especialista que brinde la atención adecuada nosotras y nosotros identificamos cambios en la conducta o todos estos temas que ya se tocaron en las prácticas una vez identificado esto podemos acudir a recibir ayuda es por ello que la coordinación de servicios administrativos a través del área de orientación y formación integral brinda a la comunidad UNAM el espacio de atención personalizada es un espacio confidencial y seguro es un espacio al que tú puedes acudir y puedes solicitar apoyo en la atención nos encontramos la psicóloga Evelyn Pérez Mejía que nos hizo el favor de conducir esta plática y yo su servidora la psicóloga Angélica Bailón Hernández como nos contactan nos pueden enviar un correo a la dirección ofi arroba morelos punto unam punto mx ahorita en pantalla ustedes tienen una imagen en donde pueden tomar nota de este correo y nos pueden hacer envío solicitándonos el apoyo para poder programar su cita sin más por el momento agradezco su atención y estamos para servirles muchas gracias psicóloga Evelyn muchas gracias Angie pues de esta manera damos por terminado este encuentro agradeciendo nuevamente a los participantes y a las personas que nos siguieron a través de la transmisión en el canal de YouTube que tengan buen día y hasta la próxima